Niña, hasta aquí, hasta aquí, hasta ahí. Arrénme, arrénme, no. Tienes sus marcas. Niña, la parca. ¡No! ¡Eres más joven, pues! ¡Eres más joven, pues! ¡Eres de rojo! ¡Es más joven! Déjame lo que tú quieras. ¡Ale, dice! ¡Eres Risen! ¡Eres Risen! ¡Eres Risen! ¡Suscríbete al canal! 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 Tantas boquitas para pensar Yo no sé que me imagino bailar Con mi bella con tu caminar Y hacen de gritar Con rosas de bucadilla Guay de alguien plato Con mi bella con tu caminar Y hacen de gritar Son rosas de bucadilla Guay de alguien plato Y hacen de gritar Con mi bella con tu caminar Con mi bella con tu caminar Con mi bella con tu caminar Y hacen de malgrita Y hacen de malgrita Y hacen de malgrita Nadie me tiró Pensó que soy con el disco Pero no, yo me digo así Y nos doy Ok Por favor Por favor Si quieres tu morir, se da la gracia de la herida que me abriste Hoy me va a dar y rebotar, pero en mi lado yo no me va a olvidar Hoy me esperas lo que yo era, donde yo me cuente rogar con tu alma Hoy me esperas lo que yo voy a, donde yo me cuente rogar con tu alma ¡Gracias!